Instagram, tú eres fan de Instagram. Me encanta Instagram. ¿Por qué te encanta Instagram? Platícanos. Porque sí siento que es muy parte de las apariencias. O sea, si Facebook es una cosa de apariencias, Instagram lo es más. O sea, todo tiene que ser perfecto, cuerpos perfectos, vida perfecta, vacaciones perfectas, lo que compro, lo que como. O sea, ¿cómo es esto de que le tomas foto a tu comida? Y eso puede ser... A tu chocolate de la mañana. O sea, como eso puede ser gustado, ¿no? Eso le puedes dar like, o sea, eso puede formar parte, o sea, ese estilo de vida, me parece. Y es como presumir qué tanto puedes adquirir, ¿no? Qué tanto te puedes comprar de comida, a qué lugares puedes ir, qué cosas puedes visitar, que si estás en la playa, que si estás esquiando. O sea, me parece que es fomentar este estilo de vida aspiracional. Sí, 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 que nunca, nunca sabemos si en verdad es así, si la persona en realidad, ya ves que hay videos donde desenmascarando al famoso rico, que quién sabe qué, ¿no? Ajá. Como, ¿de dónde sacas eso? O sea, como... Como, ¿por qué las cosas tienen que ser así, no? ¿Por qué no nos muestras cómo es el panorama completo? Porque forzosamente solamente tienes que subir solamente cuando hay cosas buenas, ¿no? O sea, pero más allá, o sea, como... Más allá de todo eso, ¿por qué nosotros lo exigimos de esa manera? ¿Por qué nosotros construimos esta red social de tal forma que las cosas que tú vives no tan bien, no sean tan aceptadas? ¿Por qué nos gusta ver a todos felices? ¿Por qué nos gusta pretender que las cosas son así? ¿Y qué llegaste de respuesta? No, pues, es que creo que sí, Instagram, por eso es la red social favorita de las Attention Whores. ¿Te acuerdas que intentábamos traducir ese término? ¿Cómo quedamos que era...? O sea, como que... Nunca pudimos. No, sí, sí lo logramos, pero como que no me acuerdo. Attention Whore, es que Attention, pues, Atención Whore es prostituta, pero juntas estas dos palabras tienen una connotación. Especial, pero no... ¿Cómo se traduciría al español? Es que decíamos que prostituta no era una palabra como tan adecuada por esta cosa del intercambio, ¿no? O sea, como que... O a lo mejor sí, ¿no? O sea, porque tú al final como vendes tu producto, que eres tú. Ajá, tu sexualidad. Ajá, o sea, ni siquiera como tu sexualidad, ¿no? O sea, como tú... Pues lo que tú haces, ¿no? O sea, tu estilo de vida carísimo. Ajá. A cambio de likes. Entonces, en ese sentido, sí puede funcionar lo de un intercambio y sí puede ser como prostituta. Pero a lo mejor sí prostituta, sí tiene mucha esta connotación sexual. Ajá. Entonces, lo que... O sea, lo que buscábamos era como una palabra que estuviera como... Como no tan sexualizada, sino como en un campo semántico un poco más abierto. Ajá. Bueno, básicamente un attention whore es una persona que intercambia likes por cualquier cosa en la vida. Ya sean su galleta mordida, sus chanclas que se acaba de comprar. Ajá, sus chanclas Gucci. Ajá, hasta todo, ¿no? Ajá. Exactamente, pero sí siguiendo un patrón porque también te tienes que tomar fotos hasta... Parecen como en plantillas, ¿no? Ajá. En donde ya te tomas una foto así con el sol de fondo, con tu vestido dándole la vuelta y que se ve como... ¿Cómo se le llama cuando hace el vuelo este? ¿No? Tus lentes. Ajá. Si estás bronceada, pues mejor. Obviamente, obviamente, muchachos, muchachas, las mujeres son las Instagramers top. No hay hombres. ¡Claro que sí! Yo me metí a Google, a googlear Instagramers top 10. No hay ni un hombre. Está Emily Ratatowski. Este, muchas modelos, pero... A lo mejor sí están como... Ay, bueno, es que es diferente como la recepción del cuerpo femenino del cuerpo masculino. Ajá. O sea, tú como mujer no ves a los hombres como un pedazo de carne. Ajá. Entonces... O sea, es como si está guapo, pero no es como los hombres, ¿no? Que es como... Que sí buscas consumir este... Estos cuerpos. Ajá. Y es como automático, ¿no? Como que lo automatizas y es como toda tu búsqueda se centra en eso. O sea, siento que como tú como mujer, pues sí buscas... O sea, a lo mejor sí tienes esto de que, ay, está bien guapo, pero también buscas otras cosas. O sea, como buscas ver este maquillaje o este... O este... Este outfit. Ajá. O esta comida. Está más diversificada tu atención. Ajá. Sí, exacto. Ajá. Y siento que un hombre, ¿no? O sea, un hombre solamente es como mujeres, mujeres, mujeres. O sea, un hombre, ¿qué le va a importar que se comió tal pastel? Ajá. O que se comporta las chanclas. Ajá. No, es un mercado para... O sea, para mujeres, ¿real? El Instagram. O... Pues... Ajá. Sí, o para hombres que son ahí medio... Bueno, también para hombres, pero también es un sector como mucho más cerrado, ¿no? Que también les interese como comercial... Como comercializar con esas mismas cosas. Ajá. Como tener ese mismo estilo de gustos, pero también es como más por esta aprobación y para tener likes, o sea, no tanto como para... para compartir gusto. O sea, ¿el hombre qué le va a importar este estilo de vida fit que lleva la chava y que hace sus recetas veganas? Ajá. Sí, no, no, nada. Entonces, a ver, si YouTube capitaliza nuestra paranoia y nuestra... Este... Esta propensión a buscar... Sobrevivir. Ajá. Y si Facebook nos quiere alimentar con una fantasía de que somos muy populares, Instagram nos alimenta con qué? Con una falsedad de... De qué? Sí, nos quiere vender vidas perfectas. Ah, de vidas... Ajá. De una vida perfecta. Ajá. Nos quiere encaminar a que busquemos este estilo de vida aspiracional, o sea, que tú, con tu esfuerzo y con lo que hagas, vas a querer hacer lo mismo que hace tu Instagramer favorita, que quieres comer en los mismos lugares, o sea, tener estas mesas llenas de comida de las que, o sea, es imposible acabarte, ¿no? Sí, no. Viajar a estos mismos lugares para tener la foto en frente de la Torre Eiffel. Sí, luego con tres tacos ya estás lleno. Exacto, pues, ¿cómo? ¿Cómo vas a...? ¿Has visto esas fotos? Sí, sí, sí. O sea, que vas a querer tus vacaciones en la playa para tomarte tu foto ahí junto al mar. O sea, te fijas... Si lo piensas, también es como... como a donde vayas documentarlo, ¿no? Que si voy a tal restaurante, que si voy de vacaciones a tal lado, que si estoy en tal lado. O sea, como... como buscar esto. Esto de que vean cómo salgo, cómo pertenezco, cómo... Cómo tengo mucho dinero y cómo lo gasto. Creo que es eso. Pero, ¿sabes? Yo creo que añadiendo... Añadiendo a tu comentario es que... O sea, sí estamos viviendo en esta banalidad y en lo superficial, en lo documentar todo lo que se nos encuentre. Pero al final yo creo que la idea es que pensamos que eso es algo bueno. Y que lo tenemos que replicar para llegar a ser nosotros mismos Instagramer top, ¿no? Y para tener el estatus. Ajá, ahora, pero eso de estatus. ¿En dónde está...? ¿Cuál es su base de ese estatus? Entonces, si todo es falsedad y si eso es lo que vende Instagram, entonces yo estoy creando competencias para ser más falso. O sea, yo soy la modelo y voy y hago todo lo que tú ya dijiste. Y entonces tengo miles de seguidores que intentan hacer lo que yo hago, pero al creer que ellos están haciendo algo bueno, estamos como viviendo en esta falsedad comunal en donde pensamos que somos buenos para algo en la vida, ¿me entiendes? Cuando en realidad no somos buenos para nada. O sea, creer que yo le tomo una foto a mi café con mi galleta, lo subo al Instagram y tiene mil likes y yo me siento bien y pienso que soy bueno para algo cuando no tengo ninguna habilidad para nada. No, claro que no. O sea, en mi cuerpo a lo mejor sí voy al gym, ok, está bien, pero ponerlo con un vestido y con una mirada de igual toma mi foto mientras hago que no te veo. O sea, eso no es una competencia de nada. O sea, mejor toma fotos, hazte instructora de un gimnasio, capitaliza eso, a lo mejor eso trae algo positivo a más gente, pero siento que irnos por la superficialidad crea esta fantasía de ser buenos para algo. No sé si o yo ya estoy pirado ya. No, 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 sí creo que tienes totalmente la razón, pero más allá de todo eso es qué tanto me permite mi poder adquisitivo, o sea, qué tanto estoy ganando para pertenecer a esto mismo que se está dando. Oye, pero porque, a ver, tienes un poder adquisitivo, a lo mejor no es malo, dinos a la gente, haz un Instagram y dinos cómo le hiciste para tener ese poder adquisitivo, qué hábitos tienes, a qué horas te despiertas, cómo inviertes tu dinero, qué estudiaste, le pagas al SAT, le pagas al SAT, o creas una cuenta en Banco Azteca, cómo le haces, o sea, creo que eso sería más benéfico. Sí, mucho más que solamente, pero. Que solamente poner mi cartera ahí, miren, 500 pesos. Ajá. O sea. Sí, totalmente, pero lo que buscas nada más es mostrar para generar NVIDIA y para que todo el mundo quiera ser como tú. ¿Por qué es eso? Tú quieres que toda la gente sea como tú. Ok, pero no eres un buen rol, o sea, no eres. No, creo que no, o sea, no estás enseñando nada, ni estás dándole frutos. No es algo triunfante que estés haciendo, bronceándote tu piel. Pero todos, o sea, todos en Instagram quieren eso, no estar en sus oficinas de 9 a 6 de la tarde, comiendo mole con pollo directo de tu tupper, sino estando bronceándote en las Bahamas. Gracias. Gracias.